Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Porque en nuestro país no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles y conocer qué es lo que hicieron. Y para eso, de la mejor manera, entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos envíen esta obra directamente a nuestra casa. Se trata de un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha determinado que se extienda más la investigación del caso Dina antes de adoptar una postura definitiva sobre si debe abrir o no causa penal al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Se trata de una pieza separada del caso Tandem, donde se investiga el robo y la difusión de datos del teléfono móvil de la exasistente de Pablo Iglesias, Dina Busselham. La sala ha decidido enviar de nuevo el procedimiento al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para que siga con las investigaciones, al apreciar en Pablo Iglesias indicios de un posible delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos, aunque descartan que haya podido cometer uno de simulación de delito o de denuncia falsa. Tenemos comunicación con nuestro analista, Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Como siempre os digo, un placer estar con vosotros. Un abrazo para todos. ¿Cómo analiza usted esto de que la Fiscalía haya devuelto el expediente al juez García Castellón? ¿Está tratando de proteger a Pablo Iglesias o es que realmente ve unos indicios de delito y, por tanto, requiere más pruebas? Yo lo voy a explicar de la siguiente manera. En principio, desde mi humilde punto de vista, estamos presuntamente, presuntamente, por supuesto, estamos ante un claro caso de corrupción judicial y, por supuesto, o en consecuencia de un caso claro de sometimiento de la justicia al Gobierno, en este caso, comunista. Y podría suceder lo siguiente. También, presuntamente, podría tratarse de una confabulación o un complot judicial entre el Gobierno y el Ministerio fiscal, lo cual atentaría gravemente contra nuestro deficiente Estado de Derecho, que cada vez se hunde más. Digo que podría haber un complot entre el Ministerio fiscal y el Gobierno por lo siguiente. La relación entre el Ministerio fiscal del Tribunal Supremo y la Fiscalía anticorrupción, en este caso, pues no es que raye la corrupción, es que directamente está empañada de corrupción. Y me explico por qué. Como tú bien has dicho, Javier, el objetivo es salvar al corrupto, al presunto corrupto, Iglesias. Y, por supuesto, consecuentemente, salvar al Gobierno comunista de que un integrante de este Gobierno pudiera ser investigado en el Tribunal Supremo. Bueno, si te parece bien, Javier, podemos fijarnos en los antecedentes. Como la Fiscalía anticorrupción emitió un dictamen en el que se oponía –esto sucedió hace una semana o dos semanas, ya no me acuerdo, evidentemente, la fecha–, pero emitió un dictamen, en cualquier caso, en el cual se oponía a que Pablo Iglesias pudiera ser investigado como aforado en el Tribunal Supremo. Bueno, la excusa se basaba en una ambigua jurisprudencia al respecto, que decía que los indicios de delito para juzgar a un aforado en el Tribunal Supremo deberían estar muy cualificados. No podía ser de otra manera, tanto en cuanto un aforado que se investiga en el Tribunal Supremo, los pocos aforados que se investigan en el Tribunal Supremo son políticos. Pero, en cualquier caso, volviendo a lo que tú decías, Javier, el dictamen de la Fiscalía del Tribunal Supremo, instado por el Teniente Fiscal y emitido por la Sala de lo Penal, que es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que está formada por ocho fiscales, determina que esta investigación pase otra vez. Es decir, el juez Castellón la elevó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice ahora que vuelva otra vez a investigarse por parte del juez Castellón, lo cual no les ha importado desacreditar al juez Castellón. Pero, me refería, ya quedó suficientemente claro en la exposición razonada que realizó el juez Castellón, el magistrado instructor de esta investigación, en la cual quedaba suficientemente acreditado que Pablo Iglesias acusó falsamente a Villarejo de filtrar los datos, tanto en cuanto, repito, quedó suficientemente acreditado que los datos los filtró la asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. También quedó acreditado que le robó a esta señora la tarjeta del móvil y la retuvo, la retuvo para que no sabiera más información que pudiera comprometer a Podemos y a él mismo. Pero esto es lo más importante. Lo más importante es que Pablo Iglesias urdió una mentira que le sirvió para alterar un resultado electoral, porque se presentó como víctima en las anteriores elecciones, puesto que, según él, había un complot de las cloacas del Estado para desacreditarle a él. Y a Podemos, esto lo presentó como una basa electoral y obtuvo un rédito. Por tanto, podríamos estar hablando de un fraude electoral. Pero, en cualquier caso, volviendo al anterior asunto, lo que ha determinado el Tribunal Supremo es, tal como tú bien has dicho, no percibir ningún indicio de delito en el único delito que podría tener desarrollo judicial, que es la denuncia falsa. Y qué casualidad, en virtud de lo que acabo de comentar antes, pero qué casualidad que, para disimular este informe del Tribunal Supremo, sí aprecia el delito en los otros dos delitos que se estaban investigando, revelación de secretos y daños informáticos, tanto en cuanto estos dos delitos no tienen ningún recorrido judicial. El único recorrido judicial lo tenía la denuncia falsa. Y ahora determina la Fiscalía del Tribunal Supremo que no hay indicios de delito en esta denuncia falsa. Y en tu opinión, Lucio, ¿Pablo Iglesias debería dimitir ante estas sospechas o, en todo caso, puede permanecer en su cargo hasta determinar si es finalmente imputado o no? Bueno, en principio, yo creo que debería dimitir por otras muchísimas razones. Pero, en cualquier caso, si nos ceñimos a este asunto, pues hasta que no fuera investigado por el Tribunal Supremo no debería dimitir, siguiendo determinados códigos de algunos partidos políticos que se han impuesto. Desde mi punto de vista, hasta que no fuera investigado formalmente por el Tribunal Supremo no debería dimitir. Pero, claro, es que debería ya estar investigado o imputado, antes se denominaba imputación, ahora investigación, debería ya estar investigado por el Tribunal Supremo en virtud de lo que acabo de explicar. Ya quedó acreditado en la exposición razonada del juez Castellón, el magistrado de la Audiencia Nacional, el instructor de este asunto, ya quedó suficientemente acreditado que los datos los distribuyó Dina. Nada, nada, que se nos está interrumpiendo la comunicación, pero bueno, Lucio, muchísimas gracias por habernos aportado este interesante punto de vista esta noche en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros, Javier, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Rad, ¿qué opinión te merece todo el asunto Dina? A mí me parece cualquier país, volvemos desde el principio cuando estuvimos hablando de los países democráticos, cualquier país democrático, en cualquier país de Europa, un personaje como Pablo Iglesias, debe de estar fuera de la política. Tiene que demitir por tantos escándalos que hay dentro de su partido y de su actitud personal también. O sea, la financiación, su relación con el régimen de los Ayatollahs de Irán, su relación con el régimen de Venezuela, su vida amorosa, tantas mujeres que hay dentro del partido, con su machismo. Su vida amorosa con su hombre, pero es que hablando tanto de la igualdad y de la mujer y todo eso, y ahí yo soy aquí el macho y no sé si ha aprendido con el régimen de Irán, ¿le han aprendido eso? De Irán, de tener un Irán, del régimen de los Ayatollahs. Por eso, a mí que le diga, pues eso, lo que están haciendo, se están trapicheando el gobierno social marxista, quieren controlar el CNI, el Poder Judicial, los medios de comunicaciones, para tapar estos escándalos que tienen. Y a mí, yo creo que esto no va a llegar a ningún... Que no va a pasar nada, ¿no? No va a pasar nada. ¿Cuánto te parece? Y tenemos social marxista para tiempo, para rato. Le tienes enfilado, ¿eh? No, porque ¿sabes por qué también? También porque tenemos una pésima oposición. Vamos a ver, yo creo que aquí lo que pasa es que la Fiscalía se huele que el Supremo no lo va a imputar. Y entonces, se está diciendo, oye, vamos a darle un poco más de cancha a juez instructor, porque yo creo que aquí hay que darle más énfasis al tema de la revelación de secretos y a los delitos informáticos, y completar el dossier, porque si no, igual se queda cojo. Y además, cuando Pablo Iglesias habla tan libremente, ¿no?, en público diciendo, esto no se va a quedar en nada, es porque él, lógicamente, lo sabe. Por lo tanto, yo creo que esa es la maniobra, ¿no? Es decir, ya veremos. Pero yo creo que hay un escándalo más grande en todo este caso del que no se está hablando. Y es que tenemos una fiscal general del Estado, que es la exministra de Justicia, y que esta señora apartó del caso tándem, del caso este de Dina, al fiscal Estampa, porque tenía una relación sentimental con el fiscal, con una abogada de Podemos. Cuando ella, la fiscal general, tiene una relación sentimental con Baltasar Garzón, que es uno de los abogados de varios acusados del caso Villarejo. Si ahí no hay un conflicto de intereses, que venga Dios y lo vea. Que venga Dios y lo vea. Así que la oposición, que dices tú, que aquí no tenemos oposición, tenía que estar más en ese aspecto, y no en la chorrada esta de la tarjetita del teléfono. Porque eso, al fin y al cabo, insisto, lo grave es lo otro. La fiscal general del Estado, pareja de uno de los abogados, de personas que han atentado contra el Estado. Contra el Estado. No contra el teléfono de una señorita. Eso sí que es un exámenlo. Si la mitad de las cosas que están pasando dentro de Podemos y Pablo Iglesias si pasan en el PP, otro agallo. Sí, claro. No te quepa la menor duda, ¿no? Es que no dicen nada. Lo grave, Juan Carlos, no es que Dolores Delgado sea la novia amante de Garzón. Lo grave es que pasó de la silla de justicia a la Fiscalía General del Estado. Pero volviendo al tema, yo creo que esto nos da una pista del siguiente paso que va a dar el gobierno comunista. Es decir, esto nos da una pista de que ya prácticamente tienen hecho el tema del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista lo que están haciendo es tratar de dilatar un poquito en el tiempo la decisión de la Fiscalía y del Supremo hasta que ellos puedan tener mayoría dentro del Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, la pista que me da es que está bastante avanzado y que aquí la derechita cobarde, el Partido Popular, está colaborando de pleno como ya ha colaborado en otras cosas que nos están afectando bastante duramente en estos últimos días. porque, claro, que García Castellón, que a García Castellón le echen para atrás el auto que redactó con las tres acusaciones, con lo meticuloso, con lo meticuloso que es el magistrado, es una pataleta, y decirle, oiga, usted no hace su trabajo bien, hágalo, hágalo sobre estos dos delitos, cíteme a la señora Búlsenjón, cíteme a su marido, pregúntele que si de verdad perdona a Pablo Manuel Iglesias porque es a lo que le insta la Fiscalía del Supremo, a que le pregunten a esta buena señora si perdona al señor Iglesias, que luego ya veremos nosotros si encalomamos al vicepresidente, que es una vergüenza que tengamos un vicepresidente que está todos los días en los juicios, porque Podemos está imputado como partido político, uno de los máximos responsables de Podemos se ha pedido el suplicatorio, que tampoco sabemos cuándo se va a votar el suplicatorio en el Congreso de los Diputados, cerrado a la sazón de seis meses de autoritarismo de Sánchez. Con la oposición de cómplice. Con la complicidad de Ciudadanos, que votó que sí, y la complicidad del Partido Popular, que es absurdo. No lo recuerde. Es que es verdad. Es que lo que tú no puedes es criticar a Sánchez, criticar seis meses de cerrar el Congreso de los Diputados y votar que sí o abstenerte. Ya lo dijo Cristóbal Montoro el otro día en una entrevista en una emisora de Radio Nacional. Dice, bueno, yo no le voy a decir lo que hubiese votado. Dice, pero claro, si te abstiene, ya sabe usted lo que puede significar esto. Bueno, fíjate, yo cuando vi lo de los seis meses, antes de que se votara, yo le dije a mi presidenta, por favor, Inés, eso ni se te ocurra. O sea, el estado de alarma hay que decretarlo. Pero hay que tener un control parlamentario y renovándolo cuando, a 30 o 40 días, como mucho, pero seis meses y se te ocurra. Es que la ley es muy clara, Juan Carlos, la ley es muy clara. La ley orgánica que desarrolla el artículo 113 de la Constitución lo dice muy claro, cada 15 días, como expresa la propia Constitución. Si el estado de alarma excede en tres veces el plazo por el cual está estipulado, es el Congreso de los Diputados el que tiene que estudiar si se aprueba el siguiente estado, que es el estado de excepción, que es en el estado que nos encontramos, con lo cual, con lo cual estamos en el limbo, estamos en el limbo. Pero eso se recurre en algún sitio. Lo ha recurrido hoy Vox con dos recursos que se ha presentado en la Constitución. Yo, ya te digo, me pareció un disparate el que nosotros apoyáramos eso y además a cambio de nada y, pero bueno, como a mí Inés no me hace caso, bueno, de hecho, le dije que qué narices hacía la presidenta de Ciudadanos en la fiestecita de Pedro Jota cuando les estamos pidiendo a los ciudadanos que se queden en casa y que eviten contactos y su respuesta fue bloquearme el teléfono. Esa es mi presidenta, por lo tanto, yo ya he tirado la toalla. Como no me hace ni caso, pues allá ella, que se estrelle ya solita. Es que eso fue totalmente vergonzoso, porque te están pidiendo que te quedes en casa, te están pidiendo que no vayas ni con tu familia y se van todos de Cuchipandi a una fiesta y sin máscaras. Normas que nos ponen los políticos y que luego ellos no cumplen. Por cierto, esta noche, ya saben, vuelve a establecerse a las 12 de la noche ese confinamiento perimetral de la Comunidad de Madrid que había sido levantado en tres semanas y que vuelve a establecerse en este puente de la Almudena. Desde las 12 de esta noche, dentro de un rato, no se podrá ni entrar ni salir de la Comunidad de Madrid hasta las 12 de la noche del próximo lunes, el Día de la Almudena. Solamente en caso de que se tenga una justificación que le permita a uno abandonar la Comunidad. Una pausa y les contamos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! ¡Otra vez! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la venta! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou. Respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colágeno Antiox, es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Las cifras de contagio por COVID registradas en Madrid están dando la razón a Isabel Díaz Ayuso frente a la guerra que desató contra ella el gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo acusó a la capital de ser una bomba vírica, pero las medidas adoptadas por el gobierno regional, al margen de las instrucciones nacionales, han dado sus correspondientes resultados. En este gráfico podemos ver la evolución de los contagios por COVID por la población de cada 100.000 habitantes en un cómputo, en un ratio de 7 días. Vemos cómo han evolucionado en las principales capitales europeas. Por ejemplo, esta línea amarilla es Bruselas, con más de 900 contagios por cada 100.000 habitantes. La línea azul corresponde a París, que tiene casi 500. La de color azul claro es Roma, que está en torno a los 262 casos. Tenemos la línea negra, que es Berlín, que está por encima de la roja, que está en 166 casos. Y la línea roja es Madrid. Ven ustedes que efectivamente, a mediados de octubre, tuvo sus picos más elevados, por encima del resto de capitales europeas, pero que ha ido descendiendo. Y en este momento está por debajo en 157 casos por 100.000 habitantes, en esta ratio de 7 días. Y únicamente la línea verde, que corresponde a Londres, está por debajo con 133. Esto viene a ratificar que efectivamente las medidas adoptadas por el Gobierno Regional de Madrid han estado dando sus frutos. Y de esas medidas queremos hablarles, porque dentro de un rato, cuando sean las 12 de la noche, volverá a establecerse el cierre perimetral de Madrid. El que hubo ya el pasado fin de semana, con motivo del Puente de Todos los Santos, vuelve a establecerse desde las 12 de esta noche hasta las 12 de la noche del próximo lunes, festividad de la Almudena. No se podrá entrar o salir de la comunidad, salvo en casos justificados. Y también recordarles que se mantiene el toque de queda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, hasta el próximo lunes. Pero bueno, ¿qué interpretación sacamos de estos datos en la Comunidad de Madrid? Pues yo lo primero felicitar a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que lo ha hecho bien, que lo ha hecho bastante bien y su apuesta y el contar con un comité científico o con expertos dentro del gabinete le ha ayudado a poder tomar decisiones que hagan doblar la famosa curva de la pandemia. Además, y te lo puedo decir por experiencia propia, están testando casi al 100% de la población de la Comunidad de Madrid. Todas las zonas básicas que van cerrando, a todos los habitantes de esas zonas básicas los llaman para que vayan a hacerse análisis. Hay zonas básicas, como puede ser la de Collado-Villalba, que ha estado 15 días cerrada y una parte de la población y otros 15 días otra parte, que ahora vuelve a estar cerrada. ¿Pero cuál es el motivo por el que está cerrada? Por la cantidad de test que se están haciendo. Y entonces se ha detestado que hay un número de personas que tienen o que están contagiados de COVID y que no lo sabían, obviamente, y las están recluyendo en casa. Con lo cual ha pasado de tener una media de 460 a tener 100 y pico más, 570, 574. Esto quiere decir que los confinamientos quirúrgicos y perimetrales están funcionando. Esto quiere decir que Isabel Díaz Ayuso, cuando lanzó su plan, tenía razón. Esto quiere decir que el resto de comunidades autónomas deberían, si no hacer lo mismo, por lo menos, mirar qué es lo que está haciendo Madrid bien o estudiar la posibilidad de hacerlo. Esto quiere decir que el gobierno, que el gobierno socialcomunista no tenía razón. Esto quiere decir que el gobierno de Pedro Sánchez estaba actuando de manera torticera y política contra la Comunidad de Madrid. Esto quiere decir, por muchos que estaban diciendo hoy que probablemente pudiera ser la combinación de las medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid, junto con las que impuso el gobierno central, era la que daba soluciones. Pues no, señores, porque esas mismas medidas las ha impuesto en el resto de España y no han dado soluciones. En el único sitio donde está bajando la curva, tanto en la capital, como en poblaciones, como en zonas o en áreas que estaban por encima de los datos que en su momento pidió el gobierno y que, como se trataba de Madrid, fue bajando, 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 bajando y bajando, es Madrid y es la Comunidad de Madrid. Y creo que todas las comunidades autónomas y todos los presidentes autonómicos tienen que tomar nota de lo que está ocurriendo en Madrid. Y además, tengo que criticar duramente al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, porque es un cara, se apunta a una y se apunta a esa otra. Ha estado durante un mes, mes y medio, criticando a Isabel Díaz Ayuso, pidiendo el estado de alarma, pidiendo el confinamiento, y ahora cuando ha visto la doblez de la curva, el gráfico que tú mismo acabas de presentar hace un momentito, ¡ay, qué buena es Isabel Díaz Ayuso! ¡ay, que yo estoy con vosotros! ¡ay, que no quiero caerme de la silla! Por lo tanto, una vez más, mi felicidad es de Ayuso y a Pablo Casado le ha salido una competidora en la lucha por el Partido Popular. ¿Juan Carlos? Bueno, vamos a ver, yo creo que, a ver, Madrid hasta el puente del Pilar éramos el mayor de amarillo casi en toda Europa. Bueno, de repente, después de la Virgen, empezó a desmadrarse todo, París, Berlín, Bruselas, bueno, Roma, Milán, bueno, mis socios hoy les han metido ya en casa a todos, en Lombardía, confinamiento general, y los niños menores de 14 años van a clase, el resto no. Y era un caos Madrid, o sea, no un caos. Pero ahí ocurrieron dos cosas. La primera, que no se habla, es que Isabel decidió poner a gente competente al mando y deshacerse de la industria política, porque había industria política dirigiendo la sanidad española y ahora ya hay bastante menos industria política. Y nombró a, primero nombró a un viceconsejero, que era zapatero, que era, bueno, es un medio medio, pero bueno, es una persona que tiene experiencia práctica. Y luego nombró a otro viceconsejero, que es Armengol, que es una persona que está en las trincheras y sabe lo que es la gestión. También hay otros cargos menores, que, bueno, uno de ellos es un excompañero mío de Ciudadanos, Daniel Álvarez Cabo, que fue diputado de la Asamblea de Madrid en la anterior legislatura y dimitió por discrepancias con Aguado en aquella época y hoy forma parte del equipo de Armengol también, una persona con amplia experiencia en dirección hospitalaria. Entonces, todas esas personas, si tú le das los recursos, porque los tienen, tenemos dinero y tenemos recursos, entonces si los organizas bien, pues hay frutos. Y luego también no nos olvidemos de que los madrileños, yo creo que vimos las orejas al lobo, nos acojonamos y nos hemos autoprotegido también mucho, es decir, veíamos que en Madrid iba a ocurrir lo mismo que en marzo y nos hemos, bueno, oye, las familias se han concienciado, a los chavales se les ha concienciado también, se ve menos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Líneas generales, yo veo que el comportamiento en Madrid ahora es bastante más, con más raciocinio que el que estábamos viendo en el mes de septiembre y al principio de octubre, ¿no? Así que, bueno, la enhorabuena cuando esta tendencia siga así y, bueno, al final se solucione todo. Esta pandemia a mí me recuerda la guerra, la verdad que tenemos una guerra. Sí, es una guerra, es una guerra. Es una guerra. Y me recuerda también hace un par de años, estuve en una conferencia compartiendo la mesa con un colonel, presunto especialista en el jihadismo, en las guerras, tiene un islamismo, terrorismo, el terrorismo, tantos títulos tiene, tanto ismo que no cabe. Aparte le pregunté yo de dónde ha sacado todos tantos títulos estos. Y empezó a hablar de la guerra, que la guerra es tal, 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 tal. Y yo le pregunté al colonel, le dije, usted, ¿cuántas guerras ha estado? Dice, hombre, he estado en dos misiones de paz, de interposición de paz, tal y libano. Digo, pues esto para nosotros, misiones de paz, el que ha sido, para nosotros son vacaciones. Y dormí en un hotel. He estado dos días en la guerra, la guerra de Irán-Iraq, Irak era del Golfo. Y he estado siempre en el frente. Y he salido de ahí, todavía tengo las heridas con dos malas. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo quiero comparar esto con la pandemia? Pues, por sencilla razón. Como madrileño, a mí me tranquilizan muchísimo las medidas que está tomando Ayuso, porque ha nombrado un comité de especialistas compaginando la economía con la sanidad. Y para salvar, o van en camino, no salvar del todo, pero más o menos salvar algo de la economía de la ciudad. Y eso es lo que he hecho de menos como español del gobierno social marxista. de Pablo y Pedro. Es que están trapecheando con esta pandemia. Es que lo que tienen que hacer es tomar unas medidas generales para todo el país. Es que no puede ser que cada comunidad toma una medida diferente de la otra. Es que ellos tienen la responsabilidad como gobierno de tomar medidas. Tan difícil es hacer un comité de 20 especialistas si todos los días estamos viendo ahí en todos los medios de comunicaciones que salen centenares de especialistas hablando y cada uno da su opinión. Pues elige unos 20 de ellos y metiéndolos en una sala y a ver, búscalos una solución. Otros 20 especialistas economistas con ellos para salvar algo de la economía del país. Es que el país está muriendo. Pero fíjate, fíjate, Rá. No es que tenga que hacer. Es que está sometido a la ley y la constitución y la ley de sanidad del año 86 lo obligan a ello en caso de pandemia. Es más, dentro del marco en el cual estamos ahora, del estado de alarma, no son los presidentes autonómicos los que tienen que trabajar y ser responsables del estado de alarma. El responsable es Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Por qué? Porque en el momento que más de una comunidad autónoma pide el estado de alarma y el gobierno la aprueba, el responsable no es el presidente de la comunidad autónoma, es el presidente del gobierno. Eso es lo primero. Ellos no han querido hacer aquello que se comprometieron porque se comprometieron a hacer un marco jurídico en el cual dotar de seguridad a las comunidades autónomas para que pudieran tomar decisiones en caso de una segunda, que yo pienso que estamos en una tercera ola, que la segunda ya pasó. Ellos han pasado totalmente de ello. ¿Por qué? Porque ellos tenían su hoja de ruta tener otro estado de alarma, pero no pensando en la sanidad, porque estos señores nunca han pensado en la sanidad. Nunca han pensado en la sanidad y nunca han pensado en la sanidad porque han pasado de los ancianos, aunque se responsabilizaron de ellos. Por cierto, el Partido Popular en la Comunidad de Valencia ha interpuesto una demanda contra Pablo Iglesias por dejación de funciones en residencias de mayores y ocultar datos de fallecidos. Encargaron contratos millonarios para la adquisición de productos sanitarios, productos sanitarios que eran malos, eran falsos, estaban a tres o cuatro veces el precio. Se los encargaron a empresas que no tenían ni CIF, ni dirección social, ni dirección fiscal. Yo quiero decir, ellos nunca, nunca, absolutamente nunca han trabajado para eliminar la pandemia. Si hubiesen trabajado para eliminar la pandemia, como tú muy bien dices, si hubieran metido a 20 personas en una sala o en un búnker, los hubieran búnkerizado y buscar soluciones como las ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, a día de hoy, y no se me malinterprete, nos estaríamos riendo, y lo pongo entre comillas y muy grandes, del coronavirus. Es decir, tendríamos la famosa tasa del 25 por 100.000 a la que quieren llegar en cuestión de un mes. O sea, que aquí el único responsable de la pandemia, de los 70.000 muertos, y de la dejación, es el gobierno. Y es el presidente del gobierno que es el responsable máximo porque se lo confiere la legislación española. Es que el problema está en politizar la pandemia. Es que lo que dice el Partido Socialista, al contrario, dice el Partido Popular. Lo que dice el Partido Popular, al contrario, dice el Partido Socialista. ¿Y quién está pagando el precio? Nosotros. Claro, pero fíjate, Ra. Eso es lo que voy de la guerra. Nosotros cuando estuvimos en el frente, cuando hay una guerra, a nosotros nos llama el general que está a 100 kilómetros detrás. ¡Aguanta, aguanta! Digo, vete tú a aguantar. ¡Aguanta tú! ¡Aguanta tú! Pues esto es lo mismo de los políticos. Es que los políticos están tomando decisiones sin ningún fundamento. O sea, el fundamento tiene que ser científico, uno responsable, un especialista, uno entendido en el tema. Y además, además de los entendidos, lo que hay que hacer es no tratar de hacer estado de alarma a través de los cuales tú colar los reales decretos que te apetezcan para modificar el estado del 78, la constitución del 78. Y tú lo que tienes que hacer es, si realmente quieres luchar contra la pandemia, quieres evitar muertos, quieres evitar que se colapsen los hospitales y que no se llame a la gente, que no pasen consultas a terceros y demás, tú tienes que hacer lo que han hecho los países de alrededor nuestro. Es decir, tú tienes que contar con la oposición, tú tienes que trabajar con Casado, tienes que trabajar con Abascal, tienes que trabajar con todos para tomar decisiones colegiadas. Porque tú estás trabajando por y para, no para ti. La gente que tiene restaurantes, hoteles, todo, aguantar, aguantar. Pero ¿cómo aguanta? Si están muriendo de hambre, si no tienen ingresos, si no tienen nada. El otro día oí hablar que había colas del hambre en la moraleja y que en la famosa plaza de los ciervos dejaban bolsas con comida y la gente por las noches o a escondida, cuando veía que no había nadie, acudían a por ellas. Es tremendo. Lo que tenemos que hacer es, como siempre, recomendarles prudencia, eviten las aglomeraciones, mantengan la distancia de seguridad, utilicen la mascarilla y mantengan la higiene de manos. Es lo único que sabemos que debemos hacer. Y ya saben que a partir de este instante ya entran de nuevo las restricciones en Madrid, ese confinamiento perimetral de la Comunidad de Madrid, hasta el próximo lunes por la noche, Día de la Almudena. Don Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Raad Salam Naaman, por haber estado con nosotros. Sí, un placer estar aquí. Y muchas gracias, Fran Trejo, también por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. Disfruten ustedes de este fin de semana. Los que tengan puente, porque el lunes en Madrid es fiesta. Que lo disfruten también nosotros ese próximo lunes. Les estaremos esperando nuevamente aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver! ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡No hay nada de qué preocuparse! Gracias por ver el video.